Primero quiero agradecer a las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto que te invitaron a esta reunión, porque creo que es fundamental tener los lazos, la relación que debemos tener las ciudades junto a esta universidad tan importante que es para la provincia de Córdoba y para el país. Yo he egresado de esta universidad, porque creo que es muy importante esto, de volver a tener relación y poder conectarnos nuevamente con las autoridades de acá y con las diferentes carreras que tenemos. ¿Cuáles son algunos de los temas de interés desde la localidad que se pueden estar trabajando con la universidad? Importante es intercambiar algunas ideas y proyectos que por ahí tenemos de las ciudades y las necesidades de poder llevar también estas carreras a nuestras localidades, porque hoy sabemos que muchas veces traer gente a vivir en las ciudades hoy se ha tornado muy costoso, entonces hacemos un esfuerzo grande en los municipios por tratar de llevar todas las carreras posibles en forma virtual o semipresencial a nuestras localidades para que nuestros jóvenes o adultos puedan estudiar y tenemos la gran necesidad de profesionales en nuestras ciudades, que son ciudades de agroindustria fuerte, de una industria metalmecánica también importante, por lo que los profesionales son demandados. ¿Los estudiantes vienen aquí a nuestra universidad, como en tu caso, a estudiar? Sí, sí, obviamente. Muchos quieren venir acá por la cercanía, por la proximidad que tenemos con Río Cuarto, otros también migran a Córdoba, a otras universidades, Villa María también, pero queremos establecer nuevos lazos y poder tener una conexión mucho más directa con Río Cuarto, que es la ciudad más próxima que tenemos, General Cabrera, y que tiene una oferta educativa realmente importante para los profesionales que necesitamos en nuestra zona. General Cabrera, y que tiene una oferta educativa realmente importante para los profesionales que necesitamos en nuestra zona. Gracias. Gracias.